La presentación de ¿Qué fue de Jorge Sanz? ¿Qué tal estás Jorge? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, presentar este episodio número 8. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien. Bueno, con curiosidad de ver cómo cae en la gente y en el público, pero en principio, la verdad, muy satisfecho. Es un capítulo maravilloso y poder seguir haciendo la serie con David, pues es un verdadero lujo. Bueno, se van a ver las bambalinas de La Reina de España, que es una maravilla, y sobre todo es un tema, es un capítulo en el que nos metemos ya con un tema, ya no de cambio a nivel personal, que era un poco de lo que trataba la serie, sino un cambio social, ¿no? Con todo el tema de los refugiados y demás, ¿no? Como mientras no te toca a ti, las cosas se ven de lejos hasta que te tocan, ¿no? Claro. No, porque la verdad es que, bueno, en estos siete años ha cambiado mucho también este país, ¿no? Y ha cambiado mucho el mundo, o sea, ¿cómo te sientes? ¿Rodar el primer capítulo, rodar este? ¿Ha cambiado mucho el proceso de la serie? No, el proceso, afortunadamente, y gracias a David, se sigue manteniendo con el mismo formato y con el mismo espíritu de los primeros capítulos, ¿no? Que es rodar lo que queremos, porque queremos y como queremos. Que es como deberían ser las cosas, pero en televisiones a veces es difícil, ¿no? Nosotros... ¡Vamos a llegar! ¡Vamos a llegar!